Hola chicos y chicas, bienvenidos a otro episodio de Urbes, donde hoy os voy a enseñar un poco un monasterio. A ver que os podemos enseñar. Vamos para adentro. Vamos a ver... ¿Qué tenemos? Está un poco destrozado. Mira, esta es la cocina. Bueno, ya está todo medio caído. Bueno, aquí tenemos nuestra ermita. Y esto ya es uno de los edificios. Está algo apuntalado, para que no se quiga lo más seguro el techo. No tenemos escaleras para subir. Pero bueno, aquí está la cocina. Vamos a irnos para la parte de fuera. Bueno, esto parece ser otra cocina. No hay muchas cosas. Pero bueno, creo que podemos entrar. Esa ya es parte de la iglesia. Bueno, pues es una de las entradas, pero al estar cerrado, no podemos entrar. Ahí vemos el edificio principal. Ahí vemos el edificio principal. Otro edificio. Y la ermita. O la catedra. Vamos a ver. Vamos a ver. A ver si hay algo por aquí. Bueno, pues no se puede ver mucho más cosas aquí. Así que nada. Vamos a dejar este vídeo. Y espero que os haya gustado lo poco que se ha podido ver. Hasta el próximo.